Chavales Ehhh... Vale Vale Que se ponga ahí a hacer buena cantidad de flechas ¿Cuánto pesan las flechas con todo esto? Y... 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 Creo que ya puedo Y... 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 Soy mec. Vale Ahora lo que necesitaría hacer Es la estatua Que para esto necesitamos 10 De la mierda esta azul Que para esto necesitamos Que para esto necesitamos Que para esto necesitamos Yo voy capturando Simplemente por la experiencia ya No te lo van a llorar Hola ¿Por qué la estatua de poder es un lucario? No te lo van a llorar 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 Para construir zona de Tala. ¿Y tú dónde coño estabas? ¿Y tú dónde coño estabas? ¿Qué parece correctísimo? Vale. Eh... Vamos a comprobar que tengo por aquí. Zona de tabla. Mucha madera y muchos fragmentos. Hasta que no vuelva a salir una zona de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Necesito followed. ¡ikat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué engañarnos? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Cada uno está haciendo lo suyo Lo puede estar bien Para llenar el inventario de madera Lo cual cada vez es más difícil ¡Suscríbete al canal! Vale, en teoría puedo hacer ambas ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ha pillado solo dos Ah, coño, que se me ha roto el pico Ah, tú no me atacas, ¿no? Vale Vaya paz Vaya paz Vaya paz ¡Suscríbete! ¡Esa es! Esta peña va Hay seis Sí, vale, lo va pillando ¡Suscríbete al canal!